Buenas noches, seguidores del periódico Noticias, nos encontramos en el sur de la ciudad, justo a la altura de la colonia Constelación, sobre el boulevard Vaticano, esto en el sentido de lo que es la avenida del parque hacia la avenida Pasteur, reportándoles desde este sitio sobre un percance vehicular, en el cual está involucrado un vehículo de la marca Mitsubishi. El cual, equivocadamente su conductor tomó esta arteria, ingresando en sentido contrario, y justamente en esta curva se encontró de frente con la camioneta de la marca Honda, produciéndose un percance, afortunadamente nos reportan en la zona, no hay personas lesionadas, ya ajustador de seguro se encuentra tomando conocimiento, y únicamente se está a la espera del arribo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, para que tomen conocimiento de este percance, repetimos sobre el boulevard Vaticano, a la altura de la colonia Constelaciones, en donde ocurrió este hecho de tránsito, en el cual están involucrados dos vehículos particulares, uno de ellos de la marca Mitsubishi, el cual que ingresó equivocadamente en sentido contrario, y pues se produjo el percance. Repetimos, afortunadamente no se reportan lesionados, únicamente los daños materiales. Y bueno, pues si no es por el momento, nos vamos a despedir, que tengan buenas noches. Gracias.